En primer lugar, aclarar que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias respecto de las candidaturas a diputados y senadores están subsistentes. Se van a hacer el 11 de agosto. Este fallo no altera el calendario electoral, no modifica el régimen electoral respecto de los cargos legislativos. En segundo lugar, debo lamentar que la Corte, pudiendo, teniendo margen para innovar por el principio de Iura Novit Curia, más allá de revocar o confirmar el fallo de primera instancia, podría haber sido más creativa y podría haber ampliado la fundamentación de manera tal de hacer prevalecer la posibilidad de expresión de la voluntad popular por sobre el rigorismo y el formalismo, en aquellas cosas que la Constitución expresamente delega en el legislador, ha optado por tener una interpretación más conservadora, más tradicional y una interpretación que le hace decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Le hace decir a la Constitución, más que una interpretación, es una integración de la Constitución. La Constitución no establece la forma de elección de los consejeros y delega en el Poder Legislativo ello. El Poder Legislativo dio una solución, la Corte la rechazó, optó por estar en la interpretación anterior, digamos, en la ley anterior, por hacer prevalecer la ley anterior que también es del legislativo. Sin embargo, me parece que se excede porque está diciendo o está estableciendo para los tiempos que la Constitución veda una participación popular en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, cosa que no es expresamente así. No creo que estemos ante un conflicto de poderes. Estamos, tal vez, entre un ejercicio que podría estar rozando o superando los límites del control jurisdiccional de los actos legislativos, pero evidentemente la Corte tiene o la Justicia tiene capacidad de controlar jurisdiccionalmente los actos legislativos. Me parece que, de todas maneras, esto no se da en el contexto de un caso causa o controversia, que es lo que técnicamente se requiere, que la actora de este caso en particular no está suficientemente legitimada porque es ante una situación hipotética. Si fuéramos a entrar en tecnicismos, tendríamos muchos tecnicismos para decir que vamos a tener que releer los libros de derecho procesal porque me parece que es un fallo exorbitante. Exorbitante en términos jurídicos significa que tal vez la Corte se haya excedido en sus potestades. De todas maneras, son la última palabra en términos de juicio de constitucionalidad.